Gamba Estefan, el barrio en sus puños, la obra de teatro ciego de las pastillas del abuelo en Carlos Paz, 17 de febrero. Una obra musical en formato teatro ciego, interpretada en vivo por las pastillas del abuelo en la más absoluta oscuridad y con sonido 7.1. El barrio en sus puños y Carlos Paz, en solo dos funciones de 150 ubicaciones, es un evento Gamba. Entra ya al Facebook de Gamba y participa por los posteos por una de las cuatro ubicaciones Gamba para el Estefan de El Barrio en sus puños, la obra de teatro ciego de las pastillas del abuelo en Carlos Paz, el 17 de febrero. Gamba, verano 2015, la mejor estación está acá.